Yo soy Marilé, con la sonora dinamita, de Lucho Argaín y Elsa López. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita. La mueve el tiburón y la mueve la ballena, la mueve el cocodrilo y tarzana y en la selva. También la mueve mi perro para que le tiro hueso y la mueve el pato Donald cuando se mira al espejo. Hay que mover la colita, al ritmo de esta canción, a que se vayan las penas y se alegre el corazón. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita. Y la mueve la sirena y el caballito del mar. Y la mujer maravilla al bailar con Superman, pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón. Vamos todos a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita. A ver, a ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas. ¿Quién tiene la vida? Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas. ¿Quién tiene la vida? Un descanso en el camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada. Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje en barco, velero, aunque no llegues primero. Un caballito herrero, que no corran por dinero, un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo. Mira bien alrededor, y verán las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas. ¿Quién tiene la vida? Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas. ¿Quién tiene la vida? Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas. Mientras me he visto sin ti, recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer, para amar y engañar. Ya no te mojes los labios, ni mis inúmenes tus ganas. Eres tan bello y sensual, que no sé si me iré, ahora o mejor, después. Y yo que te deseo a morir, ¿qué importa? Esta es la última vez. El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso, donde sea, y tómame. Qué bello cuando me amas así, y muerdes cada parte de mí. Qué bellos son tus celos de hombre, que sientes cada vez que me voy. Ay, qué bello, qué bello, qué bello, ay, por mí. Yo a ti te comparo, con una antena parabólica, con una antena parabólica, bólica, bólica, bólica. Que se le meten las señales, por toditos los canales, por toditos los canales, 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 canales. A ti te gustan las películas, y todo lo que está de moda. A ti te gustan las películas, la rumba, la rumba, la rumba y el sol. A ti te gusta lo excitante, y todo lo exuberante. A ti te gusta lo excitante, la rumba, la moda, la conga y el jazz. La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica. Y seguimos gozándola, la parabólica, la parabólica, la parabólica. La señora Dinamita y su amigo, el regreso. A ti te gustan las películas, la parabólica. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Hace frío y estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un boquete en el pantalón, vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Y seguiré esperando con la sonora Dinamita y los primos CDX. Carmen, se me perdió la cadenita con el Cristo de Nazareno que tú me regalaste. Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro. Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti y al Nazareno. Carmen, a ti y al Nazareno. A ti y al Nazareno. Carmen, pero me queda tu retrato, y el lindo pañuelito blanco, y el rizo de tus cabellos. Carmen, y el rizo de tus cabellos, y el rizo de tus cabellos. Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida. Carmen, tú y el Nazareno. Tú y el Nazareno. Carmen, ay, tú y el Nazareno. Tú y el Nazareno. Y estos son recuerdos del carnaval barranquillero. ¡El niñocito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!